Oh, 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 oh El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisbo. El novio tuyo está comprando Reebok. No se pique, pique. Drácula, boy, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pide más que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rap, pap, pap, papay, no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego, tú sabes cómo brego.